Un partido duro, pero con el grupo que tenemos pudimos salir adelante. Gracias, le agradezco la confianza que me dieron ahí para volver a jugar y gracias a Dios se me dio para marcar el gol. En una jugada media rara de contragolpe y te llevó la pelota y pudiste convertir. Gracias a Dios convertir. Lo bueno es que pude ayudar al equipo por el gol y te agradezco por ayudarme a la recuperación. Ahora disfrutar de los victorios. Ahora bueno, queda entrenar y bueno, esperar lo que va a ser el próximo encuentro. Gracias a entrenar y me llaman un saludo para la Correntina. Listo, gracias.